Recientemente fue aprobada la ley de extinción de dominio en el Senado de la República, que según sus promotores, viene a devolver al erario público aquellos bienes y el dinero que ha sido adquirido fruto del peculado y la corrupción administrativa. El proyecto viene rodando desde el 2010 con la reforma rugida que se hizo a la Constitución para la época del que muchos recuerdan como parte de un paquete jurídico partidista conocido como Pacto de las Corbatas Azules. En virtud de la nueva Constitución promulgada el año pasado, entendemos que con la promulgación de esa Constitución del 26 de enero del año 2010 en la República Dominicana estamos asistiendo a la conformación de una revolución democrática institucional. Una revolución democrática que va a colocar a la República Dominicana como referencia emblemática para otros países del continente. Donde dos partidos mayoritarios de entonces se confabularon para alzarse con diversas cortes del país y dejar a los que no tenían fuerza hueliendo donde guisan. Por ello defendimos la revisión de sentencias, la edad de menos de 75 años para ser elegido miembro del Tribunal Constitucional. Dicen que el momento difícil que vive nuestro partido es el resultado directo del perverso pacto de las Corbatas Azules que en violación a los estatutos del partido firmó Miguel Vargas con Leónel Fernández. Con la mayoría que tiene el PRM en el Congreso se espera que importantes iniciativas legislativas como el proyecto de ley del Código Penal o de extinción de dominio sean aprobadas debido al interés que se ha mostrado desde el Ejecutivo. La República tenía décadas sin utilizar la auditoría como método de fiscalización según dispone la Constitución. Pero no queremos quedarnos ahí. Por eso informo que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano. Basta de pretextos. La ley de extinción de dominio va sí o sí. Hemos convocado a los legisladores de nuestro partido para que este importante proyecto de ley se apruebe lo antes posible. Dejemos atrás la vieja política y apostemos por transparencia y rendición de cuentas. Según algunos, de boca se escucha muy bonito y su implementación es prácticamente inaplicable. Es sobre el castigo de los ladrones y yo creo que eso también. Si se castigan los ladrones, pues lo que hacen está bien. Yo me lo encuentro bien. Sin sustentación y al descrédito de los contrarios de uno y otro bando. No he sido objeto de ningún tipo de investigación, ni por lavado, ni por malversación de fondos. Nunca le he vendido ni le he comprado al Estado dominicano, mucho menos siendo servidor público. Podríamos pasarnos aquí, en esta sesión, lanzándonos acusaciones sobre cuáles partidos son los que están relacionados con este crimen o empezar una especie de competencia para saber quién está más embarrado que el otro. Incluso se podría hacer un espectáculo de suposiciones para salir a los medios de comunicación. Donde con guira, tambora y acordeón se le vocea ladrón a cualquiera que emita una opinión contraria a cómo se quiere manejar la vaina, aunque esté de acuerdo con el fondo, más no de la forma. En este país hay mucha corrupción, diría que por lo mínimo este gobierno debe de asumir a los compromisos de cada persona que cometa su error meter a la casa, porque estamos en una condición que en este país haga una crisis económica más fuerte y así, a nivel de ese dinero, a nivel de corrupción, ese dinero se puede compartir la ciudadanía y así el país nos agarrará mejor. Para que el país se convenza que son doble moral. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Madre mía! Por ejemplo, doble moral. ¿Quién les habla? Es Iván Lorenzo. Lo único que soy es político y abogado. Cuando el senador Tavera acusa a que las personas que son objeto de una investigación tienen que devolver, nosotros somos respetuosos de la ley. Esos ciudadanos están siendo objeto de una investigación hasta ahora, porque están revestidos de la presunción de inocencia. Porque si mañana, Antonio Tavera, que fue el que más negocio hizo con los gobiernos del PLD y que más se enriqueció, es objeto de una investigación, hay que respetarle la presunción de inocencia. Pero ¿sabe el pueblo llano de a pie en qué consiste la aplicación de esta ley? Aquellos que solamente son importantes en tiempos electorales, ¿a quiénes afecta o beneficia la aplicación de esta legislación? No, no conozco esa ley. No, pero según se dice, eso es para meter presos a los funcionarios que han fallado en los gobiernos, más o menos. Y tú sabes cómo este país, todo el mundo se cura en salud, los gobiernos. Por lo más que quieran aprobar esta ley, no la hacen siempre tan suelto. Deberían estar presos a los que hacen sus cosas. Tengo que llegar, por favor. Digo, si puede estar, tengo que llegar a algún sitio. Háganme una pregunta directa, de lo que se trata. Usted me hace la pregunta directa para yo contestarle lo que yo tenga conocimiento. Para quitarle el dinero a lo que hagan de corrupción, ya sea privado o no. Entonces, pero hay un tranque ahí para, usted sabe que hay un tranque para aprobarla. Porque hay una parte también, que la ilusión fiscal, que hay una parte de los legisladores que no quieren aprobar eso porque afecta generalmente a los empresarios. Esa es la ley para los ladrones. Los ladrones están desde el tiempo de Cristo. Los ladrones nadie los quita. Los ladrones vienen desde arriba a trabajo. Esto viene por jerarquía, desde los ancestros de nosotros. Esa ley debe aprobar, hay que aprobar la ley para que todos esos corruptos vayan a la cárcel y quitarle lo que se han robado. Es una base de ladrones que lo están engañando. Están acabando ahí con el pueblo dominicano. Debería aprobarse de manera inmediata, sin ningún tipo de apego político, de que sea manejada por un sector reiteratorio. Porque a muchos no les conviene, pero a los que han imputuado la grande riqueza y millones de este pueblo no les conviene. Como saben, van a tener que devolver el dinero robado. Claro, se le ha buscado un mandicap. No la quieren, pero yo la creo necesaria. Yo creo necesaria que se promulgue, no tanto que se apruebe, que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. Yo creo que es una necesidad grande que empecemos a recuperar los bienes que nos pertenecen a nosotros como ciudadanía y pueblo en general. Estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio. Montados en un caballo bocinglero, desde diversos litorales, el hablamierdismo se empodera de los jorocones legislativos. Algo que no es nuevo en nuestro país. La vacuencia nacional asume beligerancia para lanzarse los trapitos al sol. Por eso pedimos que la ley de extinción de dominio sea retroactiva, que le quiten todo. Eso no serviría de nada. Poniendo de manifiesto deslealtades económicas y odios partidistas. La vergüenza, hermano, estar aquí yo con usted. Usted se prensa así de un ser humano que tiene paraíso, que tiene todo lo que tiene a lo mejor en vida de que sea un tipo exitoso. Que tenga millones de dólares, que lo tenga o no lo tenga. Han habido una serie de especulaciones que no tienen sentido. Y yo creo que realmente esto está en la Constitución, está contemplada. Y se hizo un trabajo ponderado. Y hubieron los debates propios de la oposición. Amenazaron con ir a algo en tribunal constitucional. Ese es un derecho democrático. Y yo pienso que realmente, como en Colombia y como en España, es una ley ordinaria. Fue conocida en dos lecturas en la Cámara Alta. De 28 senadores, 20 estuvieron a favor y 8 en contra. Supuestamente, según se dice en los corrillos congresuales, se hacen ingentes esfuerzos por boicotear que esta legislación sea implementada en los actuales momentos. Gracias.